Bueno, pues hoy os voy a enseñar a hacer este delicioso pan que para estos días de confinamiento viene genial hacer tu propio pan casero fijaos, yo ya he cortado un trocito fijaos que pinta tiene vale, que esponjosidad y además, quedaros a ver esta receta porque es un pan diferente a los que veis por ahí porque no hace falta amasarlo ya veréis que si que hacen falta unas fermentaciones largas pero no es esencial, o sea, no es que no sea esencial es que no hay que amasar nada es un pan casero, super esponjoso, que se hace sin amasar bueno, entonces, dicho esto, voy a pasar a probar un trozo que, fijaos, si se oye algo, a ver si se oye desde ahí no se escucha demasiado, pero la corteza está crujiente y ahora... si quieres ver lo crujiente que está y mi reacción al probar este maravilloso pan sin amasar simplemente quédate hasta el final del vídeo fijaos, fijaos que esponjosidad queda por dentro y que corteza tan crujiente y que quédate hasta el final del vídeo Entonces aquí tenemos todos los ingredientes que como siempre en la descripción del vídeo donde pone ingredientes hay un enlace que si pincháis los veréis todos en sus cantidades exactas, aunque os voy a enseñar a hacer un pan que no es necesario andar midiendo todo, yo os doy las cantidades pero os diré como hacerlo para que quede perfecto sin que tengáis una báscula para medir las exactas. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser añadir la levadura que serán entre unos 10-12 gramos de levadura fresca, si es levadura leofilizada o levadura seca pues tenéis que añadir un poquito más, entonces lo que hago es ponerla en un vaso así cortada un poco con los dedos y le añado agua tibia, el agua tiene que ser tibia, ni caliente ni fría, tibia, ¿para qué? para que la levadura empiece a activarse. Mientras se va activando la levadura con el agua tesa tibia vamos a coger las harinas, lo podéis hacer solo con un tipo de harina, que en este caso yo recomiendo que sea harina de fuerza, pero yo lo estoy haciendo con dos tipos de harina porque me gusta el toquecillo que le da la harina integral, entonces tengo una harina integral de trigo y una harina de trigo de fuerza, entonces lo que hago es mezclar las dos en un bol bastante amplio y nada, les doy unas vueltitas con la ayuda de una cuchara de madera para que se integren bien. Una vez que estén estas dos harinas bien mezcladas voy a añadir todo ese medio vaso con la levadura activada, entonces lo empezamos a revolver un poco y cogemos y añadimos el resto del agua, que la tenéis también en su cantidad exacta. ¿Por qué digo que no es necesario medir las cantidades exactas como las que tengo yo? Porque lo que podéis ir haciendo es ir añadiendo un poquito de agua y removiendo otro poquito de agua y removiendo otro poco y así hasta que al final os quede una textura pegajosa como la que estáis viendo. La peculiaridad de este pan, como veis en el título, es que es un pan sin amasar, entonces esto que estoy haciendo no es amasarlo, es simplemente revolverlo. Una vez que hayamos revuelto muy muy bien con ayuda de una cuchara de madera, una espátula o lo que tengamos, tiene que dar una textura de una masa bastante húmeda. Esto ayudará a que la levadura fermente mucho mejor que si está más seca. Lo tapamos con un trapo y lo vamos a dejar reposar. Una vez que haya reposado una horita o un par de horitas en un sitio un poco cálido, si os fijáis no le habíamos añadido nada de sal. Entonces le vamos a añadir para esta cantidad unas tres cucharaditas de sal y vamos a volver a remover muy bien. Fijaos que todo eso que ha elevado es aire, entonces lo que hacemos con ayuda de la cuchara de antes vamos integrando muy muy bien toda esa sal. Yo incluso lo que hago para acertar con la cantidad exacta de sal y aunque parezca un poco una guarrada que no se debería hacer, es ir probando la masa así en crudo. Voy probando un trocito de masa y cuando veo que está en punto de sal es cuando lo dejo, pero con tres cucharaditas para esta cantidad queda perfecto. Ahora lo voy a tapar con un filtro transparente y vamos a dejar que haga su fermentación larga, un mínimo de 12 horas en la nevera. Una vez que han pasado las 12 horas, como veis ha elevado muchísimo esta masa, incluso en frío esta masa leva, ¿por qué? Porque es una masa bastante húmeda y tiene un puntito más de levadura que otras masas. Entonces como veis despego el papel, se me ha pegado un poco la masa al papel film, pero me vale para enseñaros la telilla del aire que ha hecho por dentro la fermentación. Entonces, una vez que está bien despegado el papel, vamos a coger y con ayuda de nuevo de la cuchara, vamos a remover muy bien la masa. Recordad que no estamos amasando, simplemente estamos removiendo muy bien para quitar el aire y acabar de integrarla toda. Si os fijáis, según vamos removiendo, la masa cada vez se va despegando mejor. ¿Por qué? Porque la propia levadura y la fermentación hace que la masa se despegue. Entonces, ahora va a ser el momento ya de irnos a una encimera y cubrirla muy bien de harina. Como la masa está bastante húmeda, aceptará todavía una cuanta cantidad de harina. Entonces la vamos a añadir ahí y repito, no vamos a amasar. ¿Por qué? Porque amasar significaría que tendríamos que estar aquí unos 15 minutos dándole caña hasta que estuviera la masa bien consistente. Nosotros lo que vamos a hacer es añadir harina a la encimera, harina por encima de la masa y darle unas vueltitas, como estáis viendo. Simplemente así, unas vueltas para quitarle muy bien todo el aire. Veis que al principio se os pegará un poco, como está pasando a mí, pero poco a poco, según le damos unas vueltas y le vamos añadiendo más y más harina, pues veremos que se pega menos. En este caso, repito, no pasa nada por añadirle bastante harina. ¿Por qué? Porque tenemos una masa muy húmeda y queremos que coja el resto de la harina que le queda. También quiero matizar que esta harina que le estoy añadiendo es harina extra a la cantidad que os pongo en los ingredientes del vídeo. Entonces vamos con el tercer reposo o la tercera fermentación. Para ello lo tapamos de nuevo con un trapo y lo dejamos ahí una media horita. Como veis, esto es una masa que no necesita amasado, pero sí que necesita bastantes reposos, porque los reposos hacen que al fermentar se vaya amasando y se le vaya quitando esa humedad que tiene. Entonces, como veis, cada vez costará menos amasar. Volvemos a darle otras vueltecillas para quitar el aire y en un minutillo, sin amasar, repito, sin amasar, simplemente mezclando, tendréis algo parecido a esto que veis aquí. Una masa que ya no se pega absolutamente nada a las manos y tiene esta forma y todavía está bastante húmeda por dentro. Entonces la cogeremos, haremos una bola bien tensa y la pondremos en una bandeja de horno con un papel de horno para que no se pegue. Y yo lo que estoy haciendo ahora es meter un poco los bordes para que se tense muy bien toda la superficie y nos haga una corteza perfecta. Entonces, lo que vamos a hacer es el último reposo. Lo volvemos a tapar con el trapo y lo dejamos ahí otros 30 minutillos. Ahora sí, una vez pasado este último reposo, como veis, ha elevado otro poco, le añadimos un pelín más de harina por encima, lo extendemos muy bien, tampoco mucha harina porque no queremos sobrecargar de harina esta masa, y le damos otro poquito con los dedos para meterlo y darle más forma de hogaza. Lo que podéis hacer en este punto también es dividir la masa en dos si queréis hacer dos hogacitas o dos barras de pan más pequeñas. Ahora, le voy a dar un corte por el medio, los cortes pueden ser como queráis. En mi caso, con ayuda de un cuchillo de sierra, le doy un corte en cruz. ¿Por qué se hace esto? Para que abra por ahí la masa y no nos rompa por cualquier otro sitio. Entonces ahora será el momento de llevarla al horno. Como veis, yo tengo un horno muy muy malo, entonces si vosotros tenéis un horno de los normales de casa, pues os quedará mucho mejor. Si tenéis uno de leña, quedará ya perfecto. Lo que estoy haciendo es añadir un poco de agua en la superficie del horno. Una vez que veamos que empieza a crear humedad y el horno estando a tope de temperatura y solo con la parte de abajo caliente, es decir, lo ponemos al máximo de temperatura, pero solo por la parte de abajo, metemos la bandeja con el pan abajo de todo, recordemos que el horno tiene que tener humedad y lo vamos a dejar ahí unos 10 minutillos. Una vez pasados esos 10 minutos, bajamos la temperatura a unos 200 grados, ponemos ya el calor por arriba y por abajo y colocamos la bandeja en el medio del horno. Entonces, una vez pasada esta hora, que una hora de cocción es para esta cantidad que yo os dejo, esta es la hogaza de pan. La dejaremos reposar un poquito para que pierda toda la humedad en una rejilla y ahora fijaos cómo se escucha el corte de este pan casero. Bueno, entonces, dicho esto, voy a pasar a probar un trozo que, fijaos, si se oye algo, a ver si se oye desde ahí. No se escucha demasiado, pero la corteza está crujiente. Y ahora, no sé si os he escuchado algo en la cámara, pero crujó y por entonces está lorajoso. Y está buenísimo. Así que nada, espero que lo hagáis brutal. Así que, espero que os haya gustado este pan, que fijaos qué esponjoso queda, qué corteza tan crujiente. Espero que lo hagáis. Que me digáis cómo os ha salido. Y si yo lo podía hacer en mi horno, que os prometo que es malísimo, cualquiera lo puede hacer en un horno normal. Así que, como siempre y una vez más, nos vemos en la próxima receta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!